DIVAS DEL CERULOIDE Sean todos bienvenidos a Divas del CERULOIDE, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Esta semana vamos a comentar la trayectoria de una super estrella de Hollywood. Alta y atlética, no utilizaba doblaje para escenas arriesgadas, extremadamente inteligente y con un encanto deslumbrante y genuino. Katherine Hepburn no solo fue una de las mejores actrices de Hollywood, sino también una de las más atípicas. Su belleza no era convencional, aunque lógicamente podía aparecer irresistible. No solo como la elegante aristócrata de historias de Filadelfia, sino incluso disfrazada de hombre en La Gran Aventura. Ambos films eran dirigidos por George Cukor y sirvieron para demostrar las cualidades que le hicieron tan atípica entre las estrellas de cine de su generación. Su imagen andrógina, esbelta y deportiva, su aire casi viril de independencia a toda costa, su confianza en sí misma, su inteligencia y su saber estar frente a la pantalla. Hija de un cirujano y una sufraguista, empezó a actuar de adolescente incluso antes de iniciar sus estudios en la profesión. Debutó en La Gran Pantalla encarnando a la hija del histórico John Barrymore en la película de George Cukor Doble Sacrificio. Y continuaría trabajando con el mismo director en Mujercitas, Vivir para Gozar, La Costilla de Adán, La Impetuosa y El Amor en Ruinas. En films posteriores como Olivia, Tres Días de Amor y Fe y La Fiera de Mi Niña, demostró su talento para la comedia y el drama, su sentido del ritmo dramático, su sutileza e inteligencia inigualable. Habiendo conquistado el Hollywood de la era clásica, se alzó con tres estatuillas Oscar, por Gloria de un Día, por El León de Invierno y por El Estanque Dorado. Su talento fue absolutamente anticonvencional. Katherine Hepburn se negó a adaptarse a las reglas del glamour de Hollywood. A menudo aparecía sin maquillaje y en pantalones en una época en que tal imagen no era la más adecuada para la diva del celuloide. Declinaba sistemáticamente en conceder entrevistas o posar para los fotógrafos. Nunca consideró a la mujer inferior al hombre. Siempre tomó sus propias decisiones y era muy clara exponiendo sus ideales. Su actitud, a menudo, provocó su marginación, pero nunca pretendió ser nadie más que ella misma, con su autenticidad, sus virtudes y defectos. Vivió un renombrado matrimonio en compañía de su colega y destacada estrella interpretativa Spencer Tracy. Cabe resaltar que muchas de las películas protagonizadas por Katherine Hepburn tuvieron su origen teatral o literario, como por ejemplo de repente el último verano, larga jornada hacia la noche, adivina quién viene esta noche o la ya mencionada el león de invierno. El premio Oscar que recibiera en el epílogo de su carrera, gracias a su papel de reparto en la película en el estanque dorado, no hizo más que confirmar el talento imperecedero de una de las estrellas más grandes de Hollywood de todos los tiempos. Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de Divas del Celuloide, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.